Seis de la mañana con 18 minutos, tenemos información en desarrollo. Nos vamos con el periodista Dani Guarita hasta la colonia Escalón, en San Salvador. Dani, ¿qué es lo que ha ocurrido o está ocurriendo, mejor dicho? En efecto, compañeros, buenos días también a nuestros amigos televidentes. Esta vez me he trasladado hasta el sector de la onceava calle Poniente y también el sector de la 83 Avenida Norte. Y es que justamente tras de mí podrán observar un accidente de tránsito sobre esta principal vía. Y es que acá, según autoridades de la policía de tránsito, el automóvil que ustedes pueden observar que está volcado habría conducido el sentido desde el sector de la onceava calle o del sentido del pasaje Sagrado Corazón de siempre la colonia Escalón buscando hacia el sector de la 79 Avenida Norte o la 75 Avenida Norte a excesiva velocidad cuando volcó y del mismo habría impactado con dos vehículos que se encuentran en la zona. Vamos a acercarnos para que también ustedes puedan observar cómo se encuentra parte del panorama con respecto a este nuevo accidente de tránsito registrado desde la colonia Escalón. Acá muchas personas ya se están dirigiendo hacia su lugar de trabajo. Por supuesto, en este sector se encuentra ya cerrado, inhabilitado, al menos este tramo de la onceava calle Poniente para los amigos conductores que circulan sobre este sector y también para las personas que ya se dirigen hacia su lugar de trabajo. Y esto debido a que este accidente, como ya pueden observar ustedes, está congestionando parte de lo que es dos carriles que van sentido hacia el sector ya sea de la Avenida Jerusalén o van buscando el túnel Mas Ferrer. Así que téngalo en cuenta el tráfico vehicular sobre esta zona. Si bien no sea complicado, usted puede tomar vías alternas sobre la calle El Mirador, puede usted desviarse hacia los distintos sectores. Como que se va buscando desde el sector de la 93 Avenida Norte o también puede conducir sobre la 97 Avenida Norte para quienes vienen sentido desde el sector de más abajo, justamente sobre este carril que viene desde el sector del Pasaje Triunfal o de San José de la Montaña o del Boulevard Constitución. Así tómalo en cuenta. El tráfico podría complicarse aún más durante el transcurso de las horas, pero por supuesto no se ha registrado tampoco daños de personas, solamente daños materiales sobre este accidente. Vemos un automóvil que también, en el que habría impactado este automóvil tipo camioneta sobre dos que se encontraban en la zona. Por supuesto, aquí están las autoridades de tránsito que están llevando a cabo cuál habría sido el hecho sobre este nuevo accidente de tránsito desde la colonia Escalón. Por supuesto, volvemos, repetimos, no hay personas que lamentar, solamente daños materiales. Aquí se conducía una persona, pues venía sentido desde el sector de la Mas Ferrer, bajando sobre la Escalón, cuando justamente volcó, según las autoridades, por la excesiva velocidad. Podemos observar este automóvil y otros tres más que se encuentran en la zona que habrían sido también parte de, no del choque, sino más bien se encontraban parqueados sobre esta zona y fue cuando este auto impactó con ellos. Perdón, ahí, ahí, gracias. Este es el panorama que casi todos conocemos de la calle El Mirador, porque es una calle de un solo sentido que conduce, al menos en este tramo, es un solo sentido que conduce, o bueno, se convierte en doble sentido en algún momento, pero en algún momento también es solo de uno y conduce hacia el redondel Luceiro, que es lo que nos estás mostrando en este momento. ¿Es así, Dani? Sí, por supuesto, justamente podemos observar que acá, según las autoridades, este automóvil habría impactado con dos más que se encuentran a mi izquierda, son dos camionetas y, por supuesto, de la misma excesiva velocidad, habría volcado una persona en la que se conducía sobre esta camioneta blanca y, por supuesto, está congestionando parte de dos carriles que van sentido hacia el túnel Máferrer. Y es que justamente sobre la calle El Mirador, el desvío que se encuentra más adelante también está... Dime. Sí, son tres carriles los que conducen hacia el redondel. En este caso, ahí estás en el tramo que tiene un solo sentido. Se alcanza a ver al fondo, en el carril de la izquierda, el desvío que se hace como un retorno y después ya sí es doble sentido, bajando del centro del World Trade Center, del Centro de Comercio Mundial, que está allá, ahí justo, lo que tú estás enseñándonos. Pero aquí es... Está justo frente al colegio del Sagrado Corazón, ¿verdad? El que está allá a tu derecha. Dani, de hecho, alcanzaba a ver el nombre del... Sí, justamente. Sí, frente al colegio del Sagrado Corazón, entonces, para que los amigos se ubiquen. Quienes vienen subiendo, entonces, sobre la calle El Mirador, seguro los están desviando para que circulen por atrás de la calle El Mirador y van a salir allá adelante porque no se puede pasar ahí, no hemos visto carros. Me llamó la atención también que no tiene placas. Esta camioneta blanca que está ahí, tú me dirás, Dani, si no las he visto yo, si quedaron en el pavimento debido al impacto, pero pues no se las ubiqué, a diferencia de los otros carros, ni ahí ni en la parte de atrás. A esta camioneta blanca que volcó, venía y esta camioneta, Dani, entonces tendría que haber ido en el sentido hacia el redondel Luceiro. Luceiro no podría haber venido descendiendo, no podría haber venido bajando porque es contrasentido, a menos que haya venido en contrasentido. Entonces, solo confirmamos eso. Para cerrar el enlace, Dani, esta camioneta está ahí sin placas y además iba buscando el redondel Luceiro. ¿Es así, Dani? Sí, justamente según las autoridades de tránsito no dieron mayores detalles, sin embargo comentan que se conducían hacia esos sectores a excesiva velocidad cuando impactó con estas dos camionetas que podemos observar justamente en esta zona y ellas también fueron partícipes de este choque y por supuesto también la camioneta volcó y esto debido a la excesiva velocidad. Una persona que se conducía en esta camioneta pues por fortuna no resultó con mayores daños, sí algunas lesiones considerables. Podemos observar al fondo de la camioneta todavía hay sangre, sin embargo, según nos comentan no fue de mayores percances, mayores situaciones, pero esto ha estado ocasionando que se haya cerrado este tramo de carretera. Bueno, gracias, Dani, por el informe. Esto encalle el mirador en el sentido que conduce hacia el redondel Luceiro justo frente a un colegio de señoritas me parece que es el que está ahí ahora en la perspectiva que ha tomado Dani pues está ahí a la izquierda. Es el Sagrado Corazón, el colegio Sagrado Corazón el que se encuentra ahí para que lo tome en cuenta usted si va a conducirse por la calle. El mirador está bloqueado ahorita el paso. Esto es en vivo debido a este accidente y esta camioneta que ha volcado. Ahí está justamente el sentido que conduce es el centro de comercio mundial, el World Trade Center que alcanzamos a ver allá el edificio. Mira también de la torre que se encuentra ahí. Mejor ubicación imposible. Dani, gracias.